Vamos con Acuario, 20 de enero al 18 de febrero. Uh, Acuario tiene una visita potente que es Plutón. Esto no pasaba desde la Revolución Francesa, que Plutón estaba en Acuario. Así que Plutón está totalmente revuelto, renovado. El mundo de Plutón, o sea, el mundo de Acuario se está, pero convirtiendo en algo totalmente nuevo. Se caen las viejas estructuras, los patrones que ya no sirven, las ideas limitantes. Porque Acuario está en una verdadera revolución, como si se hubiese muerto y renacido. Así que felicitaciones, épocas muy buenas para usted. Yo tengo una persona muy cercana, cambió la pega y tiene pololo. Total, sí, todo cambió para Acuario. Antes de ir al siguiente signo, una pregunta que dice, ¿por qué Aries es hasta el 19 de abril? Yo sabía que era hasta el 20 que es mi cumpleaños, ahora ya no sé qué horóscopo leer. Mira, estas fechas que se ponen no son verdaderas. La verdadera fecha de tu horóscopo la tienes que ver en una carta astral. Porque hay años que Aries llega hasta el 19, hay años que llega hasta el 20, hay años que llega hasta el 21. Bueno, no todos los años cambia el mismo día el signo. Así que yo te recomiendo, si realmente quieres saber qué signo eres, hazte una carta astral y ahí va a salir con exactitud. Me preguntaba un Acuario a propósito de lo que decía, y si en la pega ando más o menos, pero no necesariamente me quiero cambiar. ¿Cómo le va a venir eso? Si no te quieres cambiar de pega, cambian tu pega, reinventate. Haz todo nuevo, como si estuvieras recién llegado a ese trabajo.